Todo listo para comenzar con este capítulo de extraterrestres, hoy tenemos un invitado importante, un invitado especial que sin duda alguna a nivel mundial hablar sobre el fenómeno ovni es hablar de Sixto Paz, una persona que asegura ha sido contactada por extraterrestres, que asegura ha estado dentro de una nave y que asegura ha tenido acercamiento con ellos en el lenguaje español, en castellano, pero ¿quién es Sixto Paz? Sixto, un placer saludarte. Un placer también Alain, gracias por la entrevista. Bueno, Sixto Paz es un ciudadano peruano, 67 años, casado, estudié Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú y soy autor en la actualidad de 21 libros, algunos traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués, formó parte de un grupo de contacto extraterrestre que empezó hace 49 años y medio, ya vamos por los 50 años que se cumplen el 22 de enero del 2024, una experiencia de contacto que es una de tantas, pero que en algo considero que como grupo hemos contribuido a darle mayor credibilidad al tema contacto extraterrestre, ya que a lo largo de todo este tiempo, hasta en 10 ocasiones se ha convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Si ustedes entran a YouTube, les recomiendo que busquen el video Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México, la décima vez que invitamos a la prensa, en donde periodistas de diversos medios de comunicación de México estuvieron con nosotros en Teotihuacán y de 10 y media de la mañana a 5 y media de la tarde a pleno sol, aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo y todo el mundo lo vio, especialmente los periodistas que dan fe de que ya se había anunciado con anticipación. Ahora, como lo comentaba, eres una persona conocida como alguien que ya tuvo contacto con extraterrestres, una persona que fue abducida. ¿Qué podrías platicarme de ello? Sí, bueno, abducido significa secuestrado. A mí nunca me secuestraron. Me invitaron a subir a una nave, qué diferente. Los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es. Algo que desafía las leyes, la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación y de pronto sientes la necesidad imperiosa, acercarte al balcón, mirar por la ventana, subir al tejado y ves en tal o cual dirección y ves a un objeto que interactúa con el testigo que se mueve de hecha izquierda arriba abajo dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. O estás caminando por la calle, te detienes, te giras y algo te motivó a mirar en tal o cual dirección y ves un objeto. Son encuentros cercanos del segundo tipo y ahí hay una suerte de contacto, o algo te motivó a mirar. Del tercer tipo estás durmiendo en tu habitación y de pronto se materializa la silueta de un ser luminoso al pie de la cama, o de pronto estás en tu casa y ves pasar una esfera luminosa, o de pronto estás yendo por la carretera, el auto deja funcionar y ves el hombre que ha atterrizado, que baja a los tripulantes. Son encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior una nave de ellos. Lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. De pronto uno no recuerda no solamente que lo invitaron, sino que ni siquiera que estuvo dentro de la nave. Entonces después no tiene que hacer una hipnosis o un tipo de ejercicio de regresión para recordar la experiencia que tuvo. Y muchas veces el único elemento de corroboración es el missing time, el tiempo perdido, hora de tu vida que tú no sabes qué te pasó. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles de ellos fuera de la tierra. A lo largo de estos 49 años y medio, mis compañeros, algunos de mis compañeros y compañeras y mi persona, hemos vivido las experiencias de los cinco tipos. Y como digo, no tendría ninguna trascendencia si no fuera porque la prensa nos ha acompañado a estos encuentros. En una ocasión incluso Ángeles Macua y Tele Madrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista, pues nos acompañaron a Arrasala, el Pirineo Aragonés, y aparecieron las naves, proyectaron unas de luz, formaron un domo luminoso que se conoce como Cendra, como portal dimensional. Y los periodistas me dijeron, Don Sixto, lo hemos escuchado en muchas ocasiones decir de que a través de esos portales uno puede ir a otros planetas, a otros lugares. Ahora estamos viendo que eso se ha formado delante de nuestro. ¿Podríamos nosotros como periodistas y escépticos entrar dentro del domo de luz? Dije, adelante. Y los tres periodistas entraron y cuando salieron 15 minutos después decían, eran unos seres muy altos, nos llevaron a un lugar increíble. No sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Para ser exactos, ¿qué ocurrió en el año de 1986? En el año 86, a raíz de un mensaje psicográfico, escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, recibida por mi esposa Marina, con quien tengo pues 52 años juntos, 45 años casados más 7 años novios, el mejor amigo que tengo, pues Marina recibe ese mensaje psicográfico en que me invitaban a subir al interior de una nave. Y no lo recibió porque quisiera deshacerse de mí, al contrario, la relación es muy buena. Entonces fui al desierto acompañado de otras personas y aparece el objeto en forma de disco, sale entre los cerros, pasa encima nuestro, de un color verde brillante, y cuando se hace estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de un metro y medio alrededor mío, de un calor azul brillante, y por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío, como una especie de escotilla o tapa alcantarilla de unos tres metros de diámetro, con tres círculos concéntricos, y de un punto central salían varios rayos. Va cerrando esa especie de tapa, baja la intensidad la luz, he depositado allí, y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido a un techo aboguedado. De un momento a otro me encuentro un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor, el piso era con un espejo, no veía a nadie, y del lado izquierdo apareció una puerta, se abrió una puerta ovalada, luminosa, traté de ir hacia allí, y ubiqué una especie de rampa. Me subí en ella, me acerqué hacia la puerta, no me atreví a mirar de inmediato porque por más que uno sepa que son buena gente, que vienen con buena onda, siempre tienen este modelo desconocido. Cuando ya me decidí a mirar, vi que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo, compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como de un color amarillo mostaza, y del lado derecho e izquierdo habían como tres niveles de pantallas. Lo curioso es que estas pantallas, en vez de ser convexas como la tierra, o de pronto planas, eran ligeramente cóncavas, y al cabo de un rato se movían en las paredes, se juntaban, se separaban, una cosa rara. Al pie de las pantallas salían como unos escritorios blancos llenos de disco brillantes. En el centro de la habitación, dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo a oscuro, de la mitad hacia arriba, romos y transparentes, y dentro había unos tubos metálicos con fragmentos minerales en el interior. Como no veía a nadie, eso me animó a ingresar dentro de esa habitación, y el piso no era duro, era como acolchado, un color amarillo mostaza. Me acerqué hacia los cilindros, los toqué y los golpeé con el anillo de bodas, era como mica, no como vidrio. Y entonces me acerqué hacia el escritorio del lado izquierdo, y como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas, no sé cómo es que me atrevía a colocar mi dedo sobre estos discos brillantes, pensando que de pronto al tocarlo, aparecerían imágenes donde aparecieran estos seres y me dieran la bienvenida. Entonces toqué con mi dedo, y no veía aparecer ninguna imagen, pero lo que sí, es como si mi dedo hubiera quedado pegado en esa superficie, era como si hubiera metido mi mano en las tríceps de una refrigeradora, y ahí no podía sacar el dedo. Entonces comencé a angustiarme pensando, ahora van a entrar estos seres aquí, y me van a encontrar con el dedo pegado a sus controles. En un momento que pensé más en ellos que mi dedo, ya lo pude retirar y asustado me fui hasta el centro de la habitación, y dije, bueno, si usted me ha invitado a donde están. Al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha escorrido con una compuerta, y una luz muy potente, y delante de la luz, la silueta de cuatro seres, uno como de un metro ochenta, robusto, corpulento, y otros tres seres, más pequeños, más delgados, como de un metro veinte, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo luego gatineé a hacer, fueme hacia atrás y saludar, pero estaban inmóviles, estaban quietos. Entonces pensé que de pronto se habían molestado porque estaba metiendo la mano ahí en sus controles. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía la apariencia como de un coreano, mongol, no oriental. Solamente que tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos. O sea, había un vestimenta como tal. ¿Perdón? Había una vestimenta como tal. Así es, sí, sí. Y así un traje como brillante. Y como digo, era un ser humano, o sea, un rostro ancho, cómulos pronunciados o marcadamente oblicuos, un coreano, mongol, no oriental. Y en esta ocasión no hizo gestos con las manos de tal manera que la comunicación fue mental, telepática. En esta ocasión él habló en perfecto castellano. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Uxal, esto que tú vas a, este, vas a dar una hora con ellos aquí dentro de la nave. O sea, pero iba hablando, ¿no? Esta vez hablaba. Entonces en el que él estaba conversando conmigo, los otros tres seres más pequeños, más delgados, comenzaban a moverse por la habitación y uno de ellos pasó muy cerca mío y sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide biológico o algo así. Y venía teniendo como una especie de caja rectangular metálica, compuesta de unas planchas de metal con unos anillos, un extremo. Entonces yo pensé en una caja. Después me di cuenta que nada más había un libro de placas de metal y con extraños hidrogramas o símbolos. Entonces el otro ser, o sea, el Alto Uxal, me decía, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de caza cuna o un jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Él me dijo también que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene pie de cabeza. Como si no fuera suficiente, él me dijo que hace 1.200 millones de años El planeta Tierra sufrió impacto de lluvia meteórica y pulsos del centro de la galaxia de luz violeta que generaron mutaciones y la destrucción de la Tierra, que su planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Que para ellos el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones recibió la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio. Y venía la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, y según lo que nos dijeron en el año 86, nosotros vivimos en una paradoja espaciotemporal, un tiempo virtual, un tiempo al margen del real tiempo del universo. Decir esto en el año 86 era ridículo. Ya, bueno, era ridículo decir que tenemos contacto, que existían los extraterrestres. Hoy día sería ridículo negarlo. Obviamente el decir que tuve contacto con un extraterrestre, con un alienígena, debe de ser complicado. Hay gente que pudiera tacharte de que estás mal de la cabeza, seguramente te piden estudios psicológicos, pero ¿cómo podrías comprobarlo? Si te pidiera alguna evidencia, ¿existe algo que realmente apoye esto que tú estás platicando? Pero la única evidencia ha sido que el tiempo ha demostrado que todo lo que dijimos era cierto. Y también el haber convocado a la prensa hasta en diez ocasiones, porque hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa, como Juan José Benítez, el autor de los libros de Cabello Troy y tantos libros que tiene. Juan José Benítez, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú en el año 74 y fue testigo de la aparición de las naves ahí en el desierto y escribió su primer libro, OVNIS SOS a la humanidad, editorial Place Janés, precisamente sobre el contacto de nosotros. Entonces, como te decía, en el año 86 todo eso sonaba a locura. Sin embargo, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el Geo 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Carl Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano, el padre de japoneses, pues abanderado de la teoría de la física de cuerdas, del universo vibrante y de la física cuántica, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual. Entonces, el reconocimiento ha venido después de tantos insultos, maltrato y todo, ya tú vas a encontrar en las redes sociales, en internet, que hay muchísima gente que dice Sixto, detractores, ¿no? Sixto Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Si siempre me preguntan lo mismo, siempre cuento lo mismo, no lo voy a variar. Cuando te tomen algún juicio, seguramente van a hablar de lo mismo, ¿no? Así es, pero es que hay gente que le molesta que después de tantos años sigamos vigentes. Pues después de estos casi 50 años, 21 libros publicados, traducidos algunos al italiano, al grés, al alemán, al portugués, he sido invitado a las Naciones Unidas en Nueva York para dar dos conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre. He estado en Washington en el 2014, invitado por los senadores del Congreso norteamericano, he estado en el Club de Prensa de Washington, he recibido un doctorado honoris causa de parte de una universidad norteamericana de Miami, y tengo hasta una avenida aquí en México, ya con mi nombre, en reconocimiento a todos estos años de divulgación y difusión del mensaje extraterrestre. Ok, lo mencionaba hace un momento, no me queda la menor duda de que eres el contactado más famoso, no solamente en Perú, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Aquí la pregunta es, ¿te han realizado algún test psicológico? ¿Has tenido alguna prueba? Además de los libros, que obviamente la coherencia con la que escribes es importante, ¿te han realizado algo además de ello? Ciertamente, mira, precisamente en el año 2006, nosotros fuimos a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, para una experiencia de contactos extraterrestres. La isla de Pascua, Rapa Nui, es parte del territorio de Chile, de la quinta región de Chile. Pues un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos del Fuerza Aérea Chilena, se enteró de esto, se comunicó conmigo y me preguntó, don Sisto, me he enterado que ustedes van a tener una experiencia de contacto extraterrestre en la isla de Pascua, ¿podría acompañarlos pero en plan escéptico? Le dije, mira doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que necesita un psiquiatra y urgente, pues qué mejor que usted nos va a acompañar y no nos va a cobrar la consulta. Entonces vino con nosotros y delante de él hicimos las meditaciones, de las prácticas para recibir un mensaje extraterrestre y el mensaje psicográfico decía, ¿qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer? Claro, el psiquiatra debió haber pensado en ese momento, es tan peor de lo que yo imaginaba. El día anterior al contacto, pues nos reunimos con el psiquiatra y con los militares del aeropuerto Mataberi, de la población de Hangaroa, y les contamos, la única población que tiene en la isla, y les contamos de la experiencia de contacto que vamos a tener al pie del volcán Poique, al lado de la Jutongarí, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas de Moais que han sido puestas en valor ahí. Y la obra, todos los detalles. Los militares dijeron, bueno, vamos a estar atentos a la pantalla del radar. Total, nos fuimos con el psiquiatra y éramos 25 personas y aparecieron dos objetos, más o menos de una altura de unos 400 metros, haciendo evoluciones. El psiquiatra lo vio. Entonces nos fuimos todos juntos, regresamos al aeropuerto, y en el aeropuerto los militares salieron de la torre de control y me dijeron Don Sisto, fue espectacular. Lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron dos objetos. Y ahí usted nos lo había dicho. Entonces el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar de que fue histeria colectiva ni alucinación, porque todos lo vimos y ya están en la pantalla del radar. Este punto me llama la atención. Argumentas que en meditación puedes tener contacto con alienígenas, que puedes hablar con ellos, pero esto quiere decir que cualquier persona, yo, los que están viendo esto, lo pueden hacer en cualquier momento, pueden tener algún contacto con extraterrestres. A nosotros nos sirvió cuando empezamos el contacto, que ya un año antes venían practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Que si bien no te dan a ti una experiencia de contacto, te predisponen, te hipersensibilizan para tener y mantener una experiencia de contacto. Porque tener una experiencia de contacto depende más de ellos que de nosotros. Mantener el contacto sí depende de nosotros. Entonces, sí está abierto a que cualquier persona puede hacer esto. Esta pregunta es importante. ¿Tú como experto en el tema, existirá alguna estadística en el mundo donde hable de la cantidad de personas que han sido abducidas o que supuestamente han sido abducidas o contactadas? ¿Existe algún número real? Esto te lo platico porque hace menos de un año o un año existía el caso de una mujer en Chile que ella argumentaba que dentro de su finca de repente vio una luz, obviamente con el miedo intentó hacer una llamada, ya no sirvió la comunicación, fue lo último que se supo de ella, desapareció hasta días después que la encuentran a algunos kilómetros de su casa y ella argumentaba que fue abducida por extraterrestres y obviamente esto le dio la vuelta al mundo. ¿Pero existe algún número, alguna estadística? Bueno, Estados Unidos hace 10 años, más o menos, hicieron una encuesta de cuánta gente había tenido algún tipo de experiencia de contacto extraterrestre y 20 millones de personas respondieron positivamente que sí. ¿Cuántas se abstuvieron simplemente por tomar ridículo? Ahora, en Chile, pues resulta ser de que el 25 de abril de 1977, pues un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del Regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putre, Garica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y vieron una luz que descendió una colina. El cabo Valdés muy valiente le hizo a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Entonces él penetra en el interior del domo luminoso y cuando sale, 15 minutos después, tenía la barra, crecía varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él no lo podía creer, y los demás soldados fueron testigos de todo eso. Ahora, 3 años antes, justamente la experiencia esta de los centros, los portales dimensionales, que la nave aparece, proyecta las de luz, forma el domo luminoso, y estos seres nos invitaron a entrar, junio del año 74, nosotros aparecimos en Ganímedes y estuvimos 4 o 5 días allá, y cuando volvimos, habían pasado solamente 15 minutos. Eso está publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, SBS a la humanidad, que salió a fines del año 74, comienzo del 75, tres años antes de la experiencia del cabo Valdés. Seguramente te has encontrado con cientos de teorías de conspiración, y que obviamente algunas más extrañas que otras, pero hay una teoría que honestamente yo creo mucho en ella, donde habla que el ser humano evoluciona a cierto punto que se convierte a lo que hoy conocemos como la imagen de los alienígenas. ¿Qué significa esto? Que un alienígena, como los hemos visto, como los describen, con cabeza grande, ojos grandes, manos largas, con una piel grisácea, pudiera ser el mismo ser humano que viaja en el tiempo a nuestro tiempo actual para intentar ayudarnos en algo. ¿Qué opinas de esta teoría? Bueno, primeramente, ¿qué es eso? Solamente una teoría, porque si tú viajas a través del tiempo y del espacio, y alteras cualquier hecho del pasado, pone en peligro tu propia existencia en el futuro, y lo que creas es una paradoja temporal. Ya ves tú, cuando hicieron esta película, Volver al futuro, al final realmente el ionista casi se vuelve loco, porque no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, como te digo, tú no puedes viajar al pasado y alterar ya las situaciones del pasado. Tú puedes viajar al pasado, ciertamente, y ser observador de lo que ocurre, pero no puedes alterar de ninguna forma los acontecimientos. Es más, si haces cualquier cosa, inmediatamente todo ya se sincroniza como para que vuelva a ser como estaba haciendo originalmente. O sea, no lo puedes variar. Es como que tú tengas, tú estés viendo ahorita una película, ya de Netflix, ya, y quieres variar el contenido o el final. Ya la película está editada, hermano. Ok, una pregunta un tanto extraña. Estamos hablando de que creemos en la existencia de los aliens. Si te preguntara ahorita qué están haciendo, en dónde están, ¿qué me contestarías? Están encima de nosotros. Tú recordarás que el 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana estaba en la zona de Campeche controlando el supuesto paso de avionetas del narcotráfico. Y eran entre las 5 y las 5 y media de la tarde, a pleno sol, y ellos tenían el FLIR, la cámara de infrarrojo que capta emisiones de calor y todo eso, más el radar. Y de pronto ellos observaron la presencia de 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Aparecía en el radar, aparecía en la cámara infrarroja, pero a simple vista, por la ventanilla, ellos no veían nada. ¿Ya? Y después se hizo una investigación de todo un mes con los testimonios de los 8 altos mandos militares. No sé si recordarás tú que allá en 1993 el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario, captó, tomó una fotografía, o sea, geoestacionario porque tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra. Entonces está ubicado permanentemente sobre la Patagonia chilena de Argentina. Entonces tomó una fotografía en la vertical y aparecía un objeto ovalado de 450 kilómetros de diámetro. Sin embargo, desde Tierra nadie lo podía ver. Y gracias a que salió esa fotografía tomada por el satélite GOES-8, se supo que seis, o sea, que seis años después, ¿no? El satélite Meteosat había fotografiado un objeto similar sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿te imaginas lo que significa para el NORA, para el sistema de control aéreo de Estados Unidos, reconocer de que existe una nave de 450 kilómetros de diámetro sobre tu territorio y desde Tierra no lo puedes detectar? Y que ahorita ha cambiado todo eso. Hemos visto algunos documentos, tanto en México como en Estados Unidos, me imagino que en todo el mundo, donde se está intentando aceptar un poquito más este tema. ¡Ay, qué va! Enfírate tú, el 17 de mayo del 2022, una audiencia pública en el Senado de los Estados Unidos y se convocó a los altos mandos del Pentágono, quienes dieron a conocer 400 nuevos casos de verdaderas interacciones de los militares con los OVNIs. No menos observaciones, interacciones, intercambio de luces, algún tipo de puja de señal y todo. Y la conclusión final de esta audiencia pública fue de que los OVNIs sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Ahora, a fines de mayo, hubo una nueva audiencia, también el Senado, estuvo la NASA y la NASA declaró que siempre han investigado el tema OVNI, pero que no tienen parámetros para definir el fenómeno, que no lo entienden, que es difícil realmente hacer un seguimiento. Y como queriéndoles enmendar la plana, apareció en ese momento Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, declarando que eso no es cierto. Que ellos saben que hay objetos en forma de cilindros gigantescos, soltando drones o naves de corto alcance. Y contaba él con el apoyo, ahí en la audiencia del Senado, esta última que se acaba de hacer ahora, ya de Avi Luep, un científico que es el decano de la Universidad de Harvard en astronomía y astrofísica. Y él declaró que está convencido de que las tardes existen y que vienen a los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, hablan de estos seres. Avi Luep, impresionante. Pues, como si fuera poco, hemos visto nosotros como hace una semana, un poquito más, pues David Grouch, este ex militar norteamericano, pues condecorado en la guerra de Afganistán, ha declarado de que él está, o sea, él tiene información de que los gobiernos norteamericanos sí tienen restos de ovnis que se han estrellado en la Tierra. Sí, confirmó que había como tal tanto piezas enteras y algunas partes, ¿no? Sí, o sea, casi intactas. Ok. Tenemos casi casi que terminar esta entrevista. Hay una teoría con la que quiero cerrar y esto aprovecho para preguntártelo por toda la información, por todo lo, o por lo documentado que estás. ¿Has escuchado hablar sobre la teoría de la Tierra plana, de estos videos que salen supuestamente hablando? ¿Qué opinas? Eratóstenes y los mayas se suicidarían de solamente pensar que hoy en pleno siglo XXI hay gente ya que no sabe lo que significa la ley de la gravedad. O sea, si empezamos ya desconociendo de eso, ya verdaderamente estamos en un nivel de ignorancia, pero absoluta. Por eso te digo, hablemos de cosas serias, por favor. Totalmente. Y que hoy en redes sociales esto se viraliza bastante fácil y la gente puede argumentar lo que sea, ¿no? Naturalmente que sí. O sea, ya te digo, ¿cómo puedes tú conseguir que en una época como esta ya la gente termine sabiendo menos que al principio? Haciendo que circule muchas medias verdades y mentiras que se revuelvan con lo poco que se sabe y que al final la gente termina sabiendo menos que al principio. Le dan cabida en un programa de televisión a una señora que dice que habla en un idioma extraterrestre y se pone a hablar. Ay, biribiri, 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 y todo el mundo jaz, riéndose, pero dándole 5 o 10 minutos de fama a esta señora, que lo único que hace es desprestigiar y ridiculizar el tema ovni. Sin dar información certera como la das tú en cada plática, ¿no? Nada comprobable, o sea, de qué debe haber tenido una experiencia de contacto si no la puedes corroborar, no la puedes verificar. O sea, tú no puedes ser juez y parte a la vez. Yo no puedo ponerme a tomar fotografías y filmaciones y decir, por favor, créanmelo. No. Tú llevas a los periodistas, ya a científicos, a militares, a un psiquiatra, a una juez, para que ellos lo vean, ellos fotografíen y ellos den fe que eso que se vio era cierto. Si no, pues no tiene sentido. Totalmente. Sexto, pues agradecerte que hayas aceptado esta entrevista, esta plática, que sin duda alguna todo lo que sabes nos daría para horas y horas hablando, pero bueno, agradecerte. Sí, habrán otras oportunidades. Dice que en la repetición está el gusto. Digo, por lo regular me imagino que te la pasas en Perú, ya ahorita estás en México, en Cancún, ya tocará la oportunidad de ver. Hace un mes, hace un mes me encontraba en Israel y estaba reunido con el jefe de la policía de Galilea, de Tiberiades, y me contaba él de los, también los avistamientos y contactos que están teniendo en Israel. Ojalá que lo podamos platicar pronto. Claro que sí. Un placer. Bueno, con esto finalizamos, agradecerle a toda la gente que estuvo pendiente y como siempre invitarlos a que nos dejen sus comentarios y sobre todo referente a este tema, si han tenido algún contacto de este tipo, poderse contactar con nosotros para en este caso también enviarle la información a expertos como Sixto Paz, estaría bastante interesante. Así que con esto despedimos. Mi nombre es Alain Luna y esto es Exaterrestres. 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 Gracias.